Y les gozaron, y les gozarán y bailarán, la promotora del año, en agradecimiento al 2018, presenta, el primer choque gigante San Juanero, verano 2019, este sábado 26, 26 de enero, en el Guararino, Guararino Internacional, en su primera presentación llega, El Clubazo, Dios mío, los hermanos, son de Ríos, son de Ríos, con la canción del año, por siempre mi ángel, las mejores voces de la cumbia sanjuarera, vente a la revelación del momento, amor, amor paisano, Exclusivos toda la noche, sábado 26, 26 de enero, todos, al Guararino Internacional, la entrada, 10 soles, desde las 9 de la noche, promotora Mahoxa, y vamos por más.